bienvenidos todos a mi canal soy Betsy hoy les traigo el tag poquiti nunca he escuchado esa palabra pero este es un tag creo que ya está un poquito viejito pero ando ya en las últimas yo creo de realizarlo fui nominada por mi amiga maría del canal que youtube y también fui nominada por mi amiga del canal gordita fashion así que sin más preámbulo vamos a empezar con las preguntas bueno pregunta número uno te has llevado algo de un hotel creo que los jaboncitos nomás pregunta número 2 que prefieres ser atacado por un oso por unas abejas por mí o no pregunta número 3 de qué tamaño es tu cama es una queen número 4 harías un striptease o una foto o una fotografía desnuda para una revista pues depende para que es el strip para quién o para qué es el striptease y una fotografía desnuda para una revista que me quiere ver desnuda estoy engorda pregunta número 5 crees en los fantasmas pues hasta ahorita yo no visto ni uno pronto número 6 si pudiera seguir el pasado a qué época irías yo iría a los años 90 cuando toda la gente era humilde y alegre y unida porque en estas fechas en estos tiempos ya todos están por todos lados pregunta número 7 si tuvieras un super poder cuál te gustaría tener quisiera a ser invisible pregunta número 8 para que correr rápido cuando llueve si más adelante también está lloviendo pues para no mojarme mucho y quedar empapada pregunta número 9 no puedo que sólo tu familia sepa a mucha de mi familia me dice de su ría la vez su ría así me dice alguna de mis familias pregunta número 10 de tu nombre al revés mi nombre es betsy y al revés se diría y steve y bueno eso fue todo por el tag de hoy espero que les haya gustado yo no voy a nominar a nadie así que si tú estás hacerlo eres libre de hacerlo y este si les gustó el vídeo no olviden de regalarme un big like y si les gustó el contenido de mi vídeo no olviden en suscribirse para que no se pierdan ni uno de mis vídeos en el futuro eso fue todo por hoy los quiero mucho y como tú la quiero así quiero que te